Por favor, cerrarlo. Bueno, ahora sí. Bueno, vamos a continuar entonces con el tema que sigue, que es de semilla. Sigue esto que se llama del embrión a la planta. Gracias. Entonces, vamos a hacer algunas preguntitas de repaso porque, claro, las clases teóricas son esta, una más, y ya vamos a pasar ya al repaso. Obviamente he dicho que va a ser el último lunes antes del parcial. O sea, vamos a ir haciendo algunas preguntitas mínimas. Como para ir sondeando, a ver cómo venimos. ¿Cómo definirían, por ejemplo, una flor? ¿Cómo está compuesto el gineseo? ¿Qué es la polinización? ¿Cómo se define un fruto? ¿Qué tipo de dispersión conocen? ¿Dónde se encuentran las semillas? ¿Cómo se definiría a las semillas? Estas son preguntas de teoría, teóricas. Entre otras, ¿no? Que ya fui, siempre voy mencionando, estas preguntas teóricas, ustedes van, supongo, anotando y tomando nota de cuando yo digo, esto es pregunta teórica. Esto es pregunta teórica. Entonces, preguntas de este estilo son las que pueden, las que voy a poder hacer en un parcial. O, evolutivamente, por ejemplo, otra pregunta, podría ser, evolutivamente, ¿cuáles son los caracteres que hacen ver una adaptación a la vida en la Tierra? Bueno. ¿Y cuál es una adaptación a la vida en el agua o que están todavía emparentadas a una vida en el agua? Y bueno, ahí, todas las cosas que fui mencionando en el jardín botánico, más las que fui mencionando acá, van a tener que ir saliendo, supongo. ¿Cómo está compuesto el gineseo? Esta pregunta se dibuja en el pizarrón. Se dibuja en el pizarrón. ¿Qué es la polinización? ¿Qué involucra, o qué estructuras, o qué partes de la planta involucra la polinización? Y ahí no me pueden decir que la polinización es solamente hérno de polen, sino que es la polinización y luego la fecundación. ¿O qué es la fecundación y que me digan qué es la llegada de hérno de polen a la flor? Error. Mal. La fecundación es justamente cuando se une la microgameta con la macrogameta, dentro del ovario. La definición de fruto, la vimos hace un rato. El ovario maduro. El secundado maduro. Puede estar o no acompañado en algunos casos de los obstáculos. ¿Qué tipo de dispersión? Conocemos, la vimos hace un rato. ¿Dónde se encuentran las semillas? Sí, dentro del fruto, ya lo vimos. ¿Cómo se definiría la semilla? Ahora vamos a ver. Y así hay un montón de preguntas que pueden llegar a ser teóricas, como las que ya venía mencionando antes. Ahora vamos a ver semillas de angiosperma y gimnospermas, y luego vamos a ver plántulas de dicotiledonia y monocotiledonia, sus diferencias, sus semejanzas. No fue una consulta antes de seguir. ¿El parcial es el 30? ¿Sábado 30? El 23. Ah, porque interpreté mal entonces el cronograma que está en el campus. Debe ser. Gracias. Bueno, entonces, acá arrancamos con esta parte, la unidad tresis, que es la microesporogénesis, la microgametogénesis, la megasporogénesis y la megagametogénesis, y el proceso de fecundación. Bueno, aquí fíjense, ahí por ahora lo que nos va a alcanzar a saber es que el saco embrionario o gametofito femenino de la angiosperma se ve como estamos sabiendo ahí. ¿Y qué tenemos que entender y ver acá? Que en este caso el gametofito femenino, la oósfera o el saco embrionario, es lo que vemos ahí, heptacelular, siete células, octanucleado. El gametofito femenino, la oósfera o macroameta, es octanucleado, heptacelular, siete células, ocho núcleos. Eso es lo que tenemos que saber. La macroameta, o sea, ¿qué tiene? Sí, donde hay una oósfera, que es la del medio, la de arriba, con dos células acompañantes, que están ahí por si acaso. Una puede estar ahí por si el tubo polínico necesita energía, la otra por si la oósfera pedece y hay necesidad de que fecunde. Los núcleos polares, que van a dar al endosperma o sustancia de reserva, que va a haber ahí donde existe la doble fecundación. Y las tres antípodas, que son las de abajo, que sirven para la orientación. Para la orientación de esa semilla, para saber en dónde va a estar la Tierra y dónde va a estar el Sol. La orientación georreferenciada. Perdón, ¿podrías repetir lo de heptacelular y octo? ¿Cuánto? ¿Lo de la ósfera? Octanuclear. Ocho núcleos, siete células. Ok, gracias. También pregunta de teoría es esta, ¿no? ¿Qué diferencias vamos a encontrar entre el megagametofito de gimnosperma y el megagametofito de aqueosperma? Pregunta típica. Entonces, mientras que el prótalo o protalo, si es el gametofito femenino de la gimnosperma, se ve así. Acá no tenemos ocho células, ocho núcleos, siete células. Acá tenemos esto que se ve como estamos acá. Vamos a tener dos células, o tres como máximo. Cuando vamos a tener esos dos arquegonios ahí, que uno va a morir y el otro va a sobrevivir. Y ese arquegonio sí está formado por varias células. Tenemos unas diferentes partes. Pero la diferencia es que el otro va a tener ocho núcleos, siete células, y este va a tener apenas tres. Y esas células después se van a dividir más para dar al embrión. Pero eso es la gran diferencia entre el prótalo y el saco embrionario o megagametofito femenino. Óvulo, su origen, ¿sí? En angiospermas ya hemos visto la parte del gineseo, ovario, estiro, estigma, ¿sí? ¿Qué pasa? Ya hemos visto eso, ¿sí? En el ovario, el tejido fértil llamado placenta, de origen a los óvulos, ¿sí? Los cuales quedan fijos a esta por el funículo. Hoja carpelar, óvulo, funículo, placenta. El origen del óvulo es la placenta, ¿sí? Placenta y ovario, ¿no? El ovario de origen es la placenta y también al óvulo, pero bueno. Morfología del óvulo, en angio, ¿sí? Tenemos tres tipos morfológicos principales. No quiere decir que sean los únicos, son los más abundantes, pero hay más. Intermedios entre ellos, hay muchos. ¿Sí? Tenemos el tipo ortótropo, el tipo anátropo y el tipo campilótropo. ¿Sí? Y lo que tenemos que observar acá es la posición, ¿sí? De la letra B, minúscula, ¿sí? Que es la micrópila, ¿sí? Con respecto al A, el funículo. Si la posición de la micrópila con respecto al funículo me da el tipo de óvulo. Si es ortótropo, anátropo o campilótropo. Y todos van a tener la misma, todas las partes. La del funículo, la micrópila, la calaza, el núcleo, el sacombronario, la secundina y la primina. ¿Sí? Son las diferentes capas que van a tener estos óvulos en angio. Entonces. ¿Qué pasa acá? En el ortótropo. El ortótropo, ¿sí? Tenemos la testa y el tecumen, el tegumento también. Tegumento, también llamado cubierta seminal o episperma. Ese tegumento, también llamado cubierta seminal, episperma, está formado por la testa y el tecumen. La testa, capa externa, proviene de la primina. Suele ser dura y resistente. Suele ser dura y el tecumen, capa interna proveniente de la secundina, suele ser delgado. El maní posee un tegumento delgado de color rojizo. O sea que el tegumento, que está compuesto por testa y tecumen, en el maní, es rojo, es lo que vemos ahí, y es delgado. Todas esas capas, las dos, la test y el tecumen, están muy, muy poco diferenciadas. Matías, el tegumento en el dibujo, en el esquema que tenés ahí, ¿me lo marcás con el cursor? Es la letra F y G. Es la letra F y G. Lo que está en rojo. Ah, perdón. El tegumento es la testa y el tecmen. Todo junto. Todo junto, listo. Y eso sería lo rojito, lo que sacamos del maní cuando comemos. Claro. En el caso del maní, es solo lo rojo. Listo. Porque lo otro es el fruto. Acá estamos hablando de semillas, ¿sí? Lo que está por fuera, lo que parece madera, lo que se usa para armar macetas, sustrato, eso, es... Está bien, estamos en semilla. Está bien, listo, sí, sí, estamos en semilla. Sí, 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 está. Lo de afuera es el ovario, ¿sí? Es la... Esto es una leguminosa, es una legumbre, ¿sí? Lo de afuera es el ovario. ¿Qué pasa con el campilótropo? Acá tenemos y chauchas. Y acá tenemos, ¿sí? Legumbres también, otro tipo de legumbres. Entonces, acá vamos a ver esto, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? El campilótropo, sí, la micrópila con respecto al funículo está muy, muy pegadito, ¿sí? Está casi uno encima del otro. Y acá vamos a poder diferenciar y darnos cuenta que es un ovario campilótropo porque vamos a ver en las semillas ya formadas, ¿sí? El hilo, la micrópila y el rafe. El hilo, la micrópila y el rafe. Entonces, en la fotito que tenemos ahí, de un porotito, ¿sí? Ahora pueden ir a sus casas, después mirar un poroto y buscar estas partes, se van a dar cuenta que sí. El hilo, que es el A, minúscula, es la región de la cicatriz que dejó el funículo de la semilla. El funículo es por donde se une y por donde se nutre ese óvulo. Que eso que está con la línea punteada de la A, minúscula, en el esquema de la izquierda del campilótropo, eso es el nervio, ¿sí? Por donde la placenta alimenta y a través del funículo llega a ese óvulo. Y la micrópila, la B, minúscula, es cercana al sitio donde saldrá la radícula. Y fíjense que la que está arriba a la derecha está geminando por ahí, por la micrópila. Y la micrópila es el agujerito ese, ¿sí? ¿Y qué pasa? Justo en la micrópila, fíjense que donde está la micrópila, están apuntando, ¿sí? El E, la E, que es justamente el megagametofito, la E, está apuntando las antípodas, que yo le dije, la antípoda es donde va a estar como el centro donde la planta sensa y siente la gravedad. Y por esa parte va a ser la parte más baja, donde va a estar la raíz. Justamente coincide donde va a estar la micrópila. Y el hilo es la región donde se une la cicatriz, eso blanquito, al óvulo. Y el rafe es la protuberancia donde el funículo se unía con el cuerpo del óvulo. Y el rafe es como todo lo que está alrededor de la micrópila. Perdón, del hilo. Todo lo que está alrededor del hilo, ¿sí? Lo que está alrededor del hilo, que lo estoy diseñando con el cursor, no sé si se ve ahí, acá. Sí, alrededor del hilo, que hay como una protuberancia. ¿Sí? ¿Te ve esa protuberancia? Esa protuberancia es el rafe. Esto que está acá. Esto. Esto. Una protuberancia que si ustedes miren un poroto y lo agarran, no van a ver fácilmente, ¿sí? Alrededor del rafe tiene protuberancia. Y acá está la micrópila, por donde va a salir la radícula. Y acá está la radícula, ¿sí? Saliendo de la micrópila. Sí, y acá se ve perfectamente el rafe. Acá se ve el rafe. ¿La humedad entre más fácil por esa zona que por la zona oscura de la semilla? ¿Que la humedad entre más fácil por el hilo? Sí. Y sí, obvio, claro que sí. Porque ahí no tenés la testa. Ahí no tenés tegumento, ¿sí? Ah, buenísimo. ¿Se entiende? Es la única parte donde no tenés tegumento, ¿sí? ¿Me hago entender? ¿Se nota eso? Sí, sí, se nota. Y ahora, sí, pasamos, ¿sí? ¿A qué pasa? El ortótropo. Ah, que el ortótropo, no encontré ejemplos claros, por eso no los puse. No encontré ejemplos claros, yo no los puse directamente al ortótropo. Pero bueno, el ortótropo, sí. Perdón, de anátropo. De anátropo no encontré ejemplos claros, entonces no los puse. Como era muy confuso, iba a ser más difícil explicar. Entonces busqué de los extremos. Ok, sí encontré ejemplos claros, el ortótropo y el campilotropo, pero anátropo no encontré ejemplos claros. ¿Pero anátropo no dijiste que era la chaucha? No, ortótropo. Ahí se ve. ¿Qué? Las chauchas tenés ortótropos y campilotropos, de las dos. Tenés orotos y maní. Y la chaucha es el fruto, recuerden. Estamos hablando del óvulo. ¿Qué pasa? Y no confundir. Hola. No confundir el fruto con el óvulo, la semilla, porque eso puede ser grave también en un parcial. No confundir chaucha o fruto sin legumbre con la semilla. Eso hay que tener bien claro que el óvulo después se va a transformar en la semilla y que no tiene, digamos, un vínculo más que el fruto que porta y lleva la semilla. Sí, no, yo ahí entendí en anátropo, no diste ejemplo. ¿Anátropo? No, porque yo ya dije que anátropo no encontré un ejemplo claro. No, no, entonces yo entendí mal, anoté mal, mejor dicho. Bueno, gracias. Yo no encontré un ejemplo claro de anátropo, entonces para no confundir y para no agregar nombres y cosas adecuentes, preferí no agregarlos. Después, avanzando y viendo diferencias entre lo que es una semilla de angio y de gimno, vamos a ver esta gran diferencia. En realidad, del óvulo, que es la gameta femenina, vamos a encontrar que hay esta gran diferencia entre óvulos de gimno y de angio. En gimno vamos a tener el protalo como sustancia nutricia y en las angios vamos a tener como sustancia nutricia perisperma y endosperma. Entonces, esa es otra gran diferencia entre óvulos de angio y de gimno. Además de la cantidad de células y de núcleos, que ya lo vimos antes, vamos a tener que otra diferencia entre óvulos de angio y de gimno es esto. La presencia de endosperma y perisperma en angio y en gimno solo protalo. Y ahora vamos a ver más diferencias. Preguntas de teoría. Entonces, vamos a ver ahora la primera de los tipos de semillas más comunes, más comunes, ¿sí? De las angio, semilla endospermada o también llamada semilla albuminada, ¿sí? Fíjense, el endosperma en este caso es 3N. Se origina por la fusión del núcleo secundario del óvulo con uno de los gametos masculinos, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que yo le dije que era, sí, vamos a ir para atrás? Acá, sí, octa, nuclear, hepta, celular. ¿Ven esos dos llamados núcleos polares? ¿Se ve ahí? ¿Se ven? Esos núcleos polares se fusionan o van a ser lo que se llama la doble fecundación que tienen las angiospermas versus la simple fecundación que tienen las gimnos. Otra diferencia, ¿sí? Otra diferencia, punto teórica. En cuanto a la fecundación, doble fecundación angio, simple fecundación gimno. Las angios no solamente se va a fecundar la oósfera que va a dar al embrión, sino que también se van a fecundar los núcleos polares para dar al endosperma, que es la sustancia de reserva. ¿Sí? Entonces, en angio tenemos doble fecundación. Entonces, el endosperma es 3N, porque vamos a tener 2N aportados por mamá, ¿sí? N más N de cada núcleo, y el tercer N que viene de papá. Entonces, mamá aporta dos núcleos y papá aporta uno y fecundan al endosperma. Y el endosperma, la sustancia nutricia de las semillas endospermada o albuminada es 3N. Una carga, ¿sí? Una carga genética o cromosómica viene de papá, y dos cargas cromosómicas vienen de mamá. ¿Sí? ¿Me hago entender, gente? ¿Me explico? Sí, sí. ¿Me puedo arrepentir, por favor? ¿Por favor? Sí, que en las angiospermas hay una doble fecundación, donde esos dos núcleos polares se fusionan y además son fecundados por una de las microgametas provenientes del herno de polen. ¿Sí? Entonces, ahí el endosperma es 3N. En vez de ser 2N, como lo normal, de cualquier celular somática, en este caso es una célula 3N, porque tiene la doble carga de mamá más una carga simple de papá. Y ahí se ve bien, en ese grano de maíz. ¿Sí? Ahí tenemos el germen, que es el embrión, el pericelo, por donde estaba unido, el pericarpio, que vendría a ser los tegumentos, y el endosperma. ¿Sí? Que es la parte mayoritaria de ese semillo. Es muy común las semillas endospermadas o aluminadas en monocotiledones. Y al lado tenemos, sí, el esquema. El cotiledón, la endosperma, el epicarpio, el coleoptilo, la plúmula, el milistema pical, el talluelo, la radícula y la coleorriza. ¿Sí? Y acá tenemos la semilla, ¿sí? La otra, la semilla ex-endospermada o ex-albuminada. Acá, fíjense, el endosperma queda reducido, ya que las reservas, en vez de estar las reservas energéticas para que ese embrión, ¿sí?, crezca, germine, germine, crezca, y llegue a producir hojas propias, y esas hojas propias lleguen a hacer fotosíntesis y a no depender, ¿sí?, de las reservas. Esas reservas, en vez de estar en el endosperma, como las anteriores, están justamente en los cotiledones. Ejemplo acá, la mal llamada nuez, los porotos, el maní, la legume. Y acá las reservas son 2N. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Acá, 2N más N. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Las reservas no son N directamente, no son 3N todas, porque si el endosperma fue fecundado, pero no es que la reserva va a ser 3N. O sea, siempre hay doble fecundación, el endosperma es fecundado, pero en este caso, la planta, en esa semilla, la reserva va a estar en el cotiledón. Entonces, las reservas son 2N más N. Entonces, 2N, ¿por qué? Y porque el cotiledón es de mamá. ¿Sí? Porque el cotiledón viene y se forma, y ahora vamos a ver después, a partir de células que provienen de división celular del óvulo y no de la microgameta que viene del grano de fórez. Y ese N es porque llegó ahí, ¿sí? Y en definitiva, esos cotiledones tienen algo de carga de papá. Sí, tienen algo de carga de papá, porque la fecundación ocurrió y el embrión tiene cotiledones, es parte. Y el embrión, sí, es fruto de la fecundación. Sí, gracias a la fecundación está el embrión. Bueno, entonces, hay parte de papá, pero todo lo que forma el cuerpo o la estructura de ese cotiledón es casi de mamá. Y lo de papá es muy poco. O sea, lo de papá va a ser solamente el endosperma, que es muy poquitito. Semilla perispermada, ¿sí? Otro tipo de semilla, semilla perispermada. En algunas especies, el tejido de reserva de la semilla es el perisperma. ¿Sí? Fíjense, el perisperma proviene del nucelo, que generalmente queda consumido y reducido a una fina capa de célula. Entonces, en este caso, las semillas perispermadas, en el caso de la pimienta, solo contribuye mamá. Porque son células solamente provenientes de mamá. ¿Sí? Y no por la gameta masculina, solo por el ovulo. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre los diferentes tipos de semillas es que, una son, la sustancia de reserva es, ¿sí? El endosperma y es 3N. En otra sustancia es, sí, los cotiledones, y es 2N más N. Y en el último es el perisperma, que es solo 2N. ¿Sí? El origen es materno. Y lo que vamos a hacer es, dejar hasta acá, ya basta de nombres, con todo lo que tuvimos hasta ahora, malos repasos de fruto, y eso me parece que, hasta acá podemos llegar, y dejamos más nombres para la semana que viene, que tenemos también otro teórico pesadito.